...y la aparición de nuevas fábricas en el alto que ha llegado a afectar con el humo, la contaminación... ...entonces hasta allá, hace 10 años, solía ser la pieza de esquema alta en todo el mundo... ...no, lo cual llamábamos gran apariencia de turistas... ...no se llega a ver una gran apariencia... ...no se llega a ver una gran apariencia de turistas... ...es un detalle muy importante que vamos a poder ver... ...cuando llegamos a ascender, vamos a ascender alrededor de unos 80, 90 metros a pie... ...verdad, en este momento se encontraremos a 5200 metros sobre el nivel del mar... ...ok, vamos a ascender, eso quiere decir, unos 100 metros más... ...y bueno, espero que se sientan con la fuerza, con toda la fuerza... ...de representando bien aquí los amigos Brasil... ...y también los amigos de Brasil... ...aquí también... ...de Brasil... ...de Brasil, todo Brasil... ...samba, samba... ...muy bien... ...entonces, les voy a pedir un gran detalle mis amigos míos... ...vamos a subir hasta la cima de la montaña... ...y en este instante quiero que revisen todos sus relojes... ...si, porque tenemos que irnos a visitar el Valle de la Luna, no ve... ...si... ...vamos a ir a visitar bizcachinhas... ...bizcachinhas... ...son animales... ...es un animal endémico... ...es una criaturita... ...la cual parece ser como una liebre... ...un conejo... ...pero tiene una franja... ...no... ...hay necesidad que lo repita en inglés, no, no... ...todos estamos entendiendo... ...comprendes español? ¿Cmbторы...? 800 mil米? ...encom Stockton, eh, solo... ...es de Nueva... ...e... ...sonrabes... ...es de Enghoras... ...ok, mi朋友... ...se, digo... ...queSo i was telling them that... ...we're going to walk around 100m,ЕH... ...before arriving to the top... No iCe estamos aqui... ...no topo de Chcoming... ...peace... ...en Huh... ...e ali Whéina Potosi. Y ahora tenemos las montañas nevadas aquí de La Paz Nuestro bosón está ahí abajo Y ahora estamos teniendo una explicación que tenemos que ver con la luna también Y en el fondo es La Paz Tenemos una hora para que se vea la encima Entonces, tranquilo, vamos por ahí